...que se aplique porque en el proceso legislativo del Parlamento se modificará, pues sobre todo porque esta es una reforma que se centra en los despidos más baratos y no profundiza en las necesidades reales del mercado, en el que hoy tenemos, ¿no? No realiza una adecuada negociación, una adecuación de la negociación colectiva, no modifica lo relativo a la formación profesional, que son elementos sin duda básicos para que crecemos a generar empleo, es parte de que la crisis es mundial. Pero en España es el pobre de desempleados que los que tienen una media de un...